...y bueno, en este caso vamos a usar una máquina que se llama Tornado Duplex, son dos cámaras, dos cámaras de sellado con barras de 52 centímetros. Por el tipo de producto, vamos ahorita a programar el equipo con, vamos a ponerle unos 15 segundos de vacío. El tiempo de sellado de la bolsa, como es una bolsa de un calibre un poquito grueso, vamos a ponerle dos segundos. Podríamos inyectar gas, atmósfera modificada, pero bueno, ahorita no traemos la preparación al tanque, pero la máquina lo puede hacer. Entonces es muy útil para productos como estos, precisamente. Y ahora nada más bajamos la plaza para... ...ahí está terminando ya de hacer el vacío, y ahorita vamos a ver ya el resultado. Aquí tenemos ya nuestro producto empacado al vacío, listo para, pues en este caso ahorita me imagino que se va a refrigerar. Se tiene que refrigerar para ya mañana ponerlo muy tempranito para que alcance su producción. Gracias. 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 Gracias.